Ok, vamos con más canciones para que la gente siga pasando por el mar, pasa por la cantina Y ahora, ante la cámara de Ionití, los canciones que admiramos de muy diga la oración y los chingos De la industria y del continente Si se llora cuando llora esa noche, mi vida Si se llora cuando llora esa noche, mi vida me llora Y ahora, 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 mi vida me llora No me voy a llorar 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 Ella va a llorar No me voy 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 a llorar